Hoy acaba de dar a conocer el Banco de México que las remesas de julio alcanzaron los 4.540 millones de dólares. Es una cifra récord mensual, 4.540 millones de dólares. Aprovecho para recapitular, récord histórico en remesas, récord histórico en inversión extranjera, récord histórico en incremento al salario mínimo, récord histórico en no devaluación del peso, récord histórico en no incremento de deuda, récord histórico en aumento del índice de la Bolsa de Valores, récord histórico en las reservas del Banco de México. Está como para decir a los cuatro vientos, presumir. No he terminado porque lo que acabo de escribir es como para decirle a los tecnócratas neoliberales, tengan para que aprendan.